Alexis, un gusto saludarte. Bienvenido a Primer Impacto. Un placer, un placer estar contigo, Tony. Hablemos de El miedo nos hizo fuerte, el libro en el que revelas la pesadilla que viviste en tu infancia, porque fuiste víctima de violencia a manos de tu padrastro. ¿Cómo te marcaron esas vivencias? Bueno, en este libro creo que cuento esa situación difícil que vive un niño cuando un adulto que tiene autoridad y poder sobre él no le quiere o le maltrata y el niño se ve como una encerrona y este niño trata de buscar el escape, los momentos de alegría que le compensan ese dolor, que en este caso, en ese momento, está representado sobre todo por mi abuela. Y bueno, es mi historia, es la historia de mi infancia, una infancia que mucha gente no espera, ¿no? Porque la gente piensa que tú haces reír porque toda la vida te han sido risas. Pero el humor muchas veces viene también de la experiencia del dolor de las personas, ¿no? Y este libro yo lo hago también con la intención de que si alguien está en esa misma situación, sepa que hay salida y sepa que el futuro puede ser maravilloso, aunque ahora mismo estés en una situación que te parezca una trampa de la que no puedes salir. Incluso revelas que en una ocasión consideraste el suicidio, ¿no? Tras una paliza que recibiste porque te culparon injustamente de comerte un pedazo de chocolate. Mira, eran tiempos, yo creo que se mezclaron muchas cosas en ese tiempo, yo lo cuento en el libro. Yo digo ahí que nosotros somos como de la generación del experimento en Cuba. Somos esa generación que nace a los principios de la revolución y con nosotros probaron todo. Los pioneros, la matemática alemana, seremos como Eche. Era mucha presión que teníamos como niños, teníamos que todos ser modelos, todos ser ejemplos, todos ser el hombre nuevo. Y yo creo que para un niño que está en una edad que lo que tiene es que, no sé, que tener experiencias, aprender, vivir, tener alegría, tener sueños, juguetes. Entonces, fue mucha presión para nosotros. Y entonces, además, si yo tenía la presión interna con este señor en mi casa, era bien difícil. Entonces, llegó un momento que me sentí, supongo yo, como muy bajo de autoestima, como muy triste. Y un día dije, pues me voy a suicidar para que me respeten, ¿no? Fue una salida de niño, ¿no? Pero sí, es terrible, ¿no? En aquel momento, ahora yo lo miro como algo gracioso, pero en ese momento fue terrible, ¿no? En el libro tú llamas a tu padrastro el innombrable. ¿Por qué decidiste no revelar su identidad? Mira, cuando estaba escribiendo, es un nombre que digo por ahí que todavía se me espesa en la boca, ¿no? Que todavía me cuesta. Es como el que ha estado en una cárcel y ha tenido un torturador, ¿no? Esa persona, hay una relación muy, muy complicada con esa persona que tú no quieres ni escuchar su nombre porque el nombre va a la cara, a la imagen de la persona, ¿no? El nombre define a la persona. Y yo iba escribiendo y no mencionaba el nombre, no sabía cómo llamar, cómo llamar el personaje. Y mi hermano, un día que le conté que estaba escribiendo el libro, me dijo, oye, qué bien, qué bien que cuentes eso. Y me dijo, te voy a pedir dos cosas. Digo, ok, me dijo, la primera que te voy a pedir es que en un momento cuentes que ganaste porque la gente tiene que saber que los buenos, que no siempre los malos ganan. Y la segunda cosa que te voy a pedir, por favor, no menciones su nombre. Y yo le dije, no, yo no tengo pensado hacerlo. Y entonces encontré ese sobrenombre que fue el innombrable, ¿no? Esa persona que tú no quieres nombrar. ¿En algún momento piensas hacerlo? ¿Revelar el nombre y apellido de ese hombre que tanto daño te hizo en tu niñez? Bueno, no tiene sentido. Ese señor ya murió. Yo tampoco el libro lo hago como una venganza, ¿no? No tiene sentido para mí. Este libro para mí es mi historia, es contar lo que pasó, contar lo mejor que sé contar, tratar de llevarle a la gente una experiencia de vida, una experiencia de superación que creo que es muy importante porque yo hoy no soy ni un delincuente, ni un marginal, ni estoy preso, ni estoy muerto, he construido mi vida. Lo que pasó lo perdoné, de cierta manera, ¿no? Tienes que perdonar el pasado para vivir el presente. Dicen por ahí que la vida es como un reloj de arena, ¿no? Y la arena no para de caer. Y si tú te quedas en el poco de arena que hay en el pasado, pues entonces vas perdiendo la arena que está cayendo, que es tu presente. Y algún día entonces tu futuro se convertirá en tu pasado porque toda la arena va a estar debajo. Entonces yo perdoné el pasado porque, bueno, eso que viví fue al final lo que me formó como ser humano y yo estoy contento con el ser humano que soy, me quiero a mí mismo, estoy feliz conmigo mismo, tengo mucha gente que me quiere, tengo la suerte de tener una carrera donde mucha gente te quiere. Simplemente esta es mi historia y esto lo expongo para que a otra gente no le pase, para que si algún padre abusa físicamente de su hijo, padre o padrastro, entienda que está en un grave error porque el temor nunca es igual al amor. Alguien te puede temer pero no te ama. Y el temor lo que engendra al final es oposición. Vas a tener un enemigo ahí, no sirve de nada. A tu hijo trátalo con amor, trata de enseñarlo, trata de convencerlo, trata de ser persuasivo pero nunca le levantes la mano a tu hijo porque no vas a sacar nada de ahí. No pierdas el control nunca, contrólate y si eso es lo que tú más amas, cuídalo. Tu madre también fue víctima de violencia doméstica. Hay una frase muy buena en el libro, dices, solo los que viven el miedo conocen su dimensión. ¿Cómo se vence el miedo para denunciar y exponer a personas como tu padrastro? Bueno, para mí fue tremendo. Yo tenía terror porque yo lo veía como un superhombre, ¿no? Cuando tú eres un niño de este tamaño, ves a un señor fornido y alto y no sé qué cosa, para ti es Superman. Lo que pasa es que tenía un padre que era otro Superman y entonces mi padre era un tipo muy sobrado de todo y era muy cariñoso, ¿no? Y entonces mi padre, como aliado mío, fue el que me dio... Yo no hubiera sido capaz solo ni de locos. Mi padre me dijo, ¿cómo? Él no sabía nada. ¿Qué? ¡Lo mato! Y entonces alguien le aconsejó, no, no tienes que matar a nadie, vayan a la policía. Y entonces con mi padre fui capaz de llegar allí, contar lo que me pasaba. Y como se cuenta en el libro, ese hombre tuvo que ir hasta la policía y allí contó otra historia, ¿no? Pero luego retiraste la denuncia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por temor? Sí, yo tenía... yo era un niño, tenía mucho miedo, tenía miedo de mi madre, de que le pasara algo malo a ella. Y en ese momento, así lo cuento en el libro, ¿no? En ese momento opté por la salida que yo consideraba menos tremenda, pero que me volvía a meter a mí en el mismo agujero, ¿no? Ya no fue igual. Ya cuando tú has tomado la decisión de decirlo, de denunciarlo, ya el otro se... Porque detrás de un abusador siempre hay un cobarde, ¿no? Entonces el otro toma miedo y ya toma más precaución para seguir molestándote, ¿no? Pero sí, no tuve el suficiente valor con 11 años como para romper con todo, ¿no? Alexi, ¿qué mensaje tienes para esas personas que nos están viendo y que pudieran estar atravesando una situación como la que tú viviste? Bueno, lo primero es que tienes que decirlo, tienes que buscar un aliado. Ese aliado puede ser tu padre, tu abuela, tu hermano, un vecino, tienes que decirlo. Porque si no, nunca vas a salir de esa situación y tienes que denunciarlo. Hoy en día es mucho más fácil porque hoy en día la gente tiene acceso a internet, a teléfonos, a maneras de hacerlo. Pero no hay ninguna razón para que un niño pase por eso. Ni un niño, ni una persona mayor, ni una mujer, ni nadie. Nadie tiene que pasar por algo tan terrible. Perdón. Tu deber es denunciarlo por ti, denunciarlo por ti y por todos los que pasan por lo mismo que tú. Así que hay que tener valor, hay que ponerse, apretarse la cintura y denunciarlo y tú verás como tu vida va a cambiar a partir de ese momento. El libro comienza con una impactante descripción del momento en el que tu padrastro entra al cuarto de la bebé que había tenido con tu mamá. Le coloca un cuchillo en la espalda y amenaza a tu madre y le dice, si ella lo deja, va a matar a su hija, a su niña. ¿Cuántos meses tenía tu hermana? ¿Ella ha leído tu libro? ¿Qué te ha dicho? ¿Cómo reaccionó? Esa es la parte dura de estas historias, ¿no? Porque yo le dije a mi hermana, bueno, tengo dos hermanas, le dije, voy a contar esto, he escrito esto, se los enseñé. Para ella fue un impacto muy fuerte porque no sabían eso. Hay cosas que sabían pero cosas que no sabían porque eran muy pequeñas. Son hermanas a las cuales yo les llevo, por ejemplo, doce años, seis años y eran muy pequeñitas. Y entonces la primera impresión de alguien que lee eso es así, dice, wow, pero este es mi padre. Y al final es su padre, ¿no? Y es doloroso y es terrible, ¿no? Y en algún momento incluso me dijeron, pero hay que publicar esto. Yo le dije, sí, lo voy a publicar, lo voy a contar. Es no solo un derecho que tengo como ser humano, es también una decisión, ¿no? También lo hablé con mi madre y es difícil, ¿no? Para la familia. Pero yo este libro también lo hice como una sanación, hablar de lo que nunca hablamos y sacarlo. Porque si te quedas con eso metido en el corazón toda la vida, no avanzas, no avanzas como ser humano, no avanzas en esa relación con esas personas. Siempre hay algo ahí que está escondido, que está tapado y que tiene un peso sobre nuestra relación. Y yo le dije, mira, esto no es un libro de venganza, esto es un libro incluso de perdón, porque yo trato de entender a esa persona por qué se portó así, por qué era así, qué pasó en su vida, cuánto sufrió esta persona, qué infancia terrible tuvo para después reproducir eso en los demás, ¿no? Y para eso lo he contado. En el libro hay muchas alusiones a negros y a gays. Hay un momento en el que narras cuando tu madre conoció a tu padrastro, que era negro, y dices, ella no le juzgó por su apariencia o sus orígenes. Y dice que en Cuba fue un país muy racista. Hay quienes tras leer el libro podrían llamarte racista y homofóbico. ¿Qué respondes? No, 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 no. Mi padre es mulato también, yo soy mulato, él era otro mulato, todos éramos más o menos de los mismos colores. No, no, no. De hecho, uno de los personajes que con más cariño hablo, bueno, dos de los personajes que con más cariño hablo, uno es mi abuela, que sí era negra y era un ser luminoso y maravilloso, una de las personas que más me ha influenciado y más he admirado en mi vida. Y cuento también la historia de otro padrastro que había en el barrio que era un tipo maravilloso y yo sentí envidia por ese muchacho que tenía un padrastro que lo amaba y que nunca, siendo una mole, era un negro que era negro bello, gigantesco, era el tipo más fuerte de mi barrio, nunca le había puesto una mano encima. No, no, no. Yo siempre he tratado de luchar contra los prejuicios raciales y eso lo aprendí de mi abuela, que era una, como te dije, negra, una negra puramente muy abierta y que siempre fue una luchadora contra todo tipo de racismo o todo tipo de opresión del otro por raza, género o por lo que sea. Siempre defendió al débil, siempre defendió al que era marginado. No, no creo que nadie... Es decir, la palabra negro para mí, yo sé que en inglés muchas veces no se dice, para nuestra cultura es diferente. La cultura hispana, la cultura latina, nosotros venimos de una manera diferente de comportarnos. Ahorita un productor tuyo me dijo, te voy a dar el teléfono en negro y es una cosa que uno dice, coño, aquí suena un poco así, pero es que venimos con esa cultura y la palabra negro no está llena de odio o de dolor o de discriminación. De hecho, en nuestra cultura la gente dice, mi negro, mi negro lindo, te quiero, mi negro, están llenas las canciones de la salsa de negra, mueve la cintura, es negra, échate para acá. No tenemos... Es decir, vivimos en Estados Unidos, pero somos otra cultura y tenemos nuestras particularidades. No se concibe como un hecho racista decirle a alguien, oye, mi negro, ven para acá negro. No, a mí me dice... Por ejemplo, el presidente del canal donde yo trabajaba me decía, negro, ven acá chico, ¿cuál es el problema negro? Y yo, ni soy tan negro. Ay, perdón. Pero a mí no me ofende, sé que es con cariño si alguien me dice negro con una mala onda y no se lo permito, por supuesto. ¿Qué mensaje tú quieres enviar con este libro, Alexis? Pues no lo sé, no lo sé. Simplemente es un mensaje de libertad. Sentí deseo de contar mi historia y la conté. Es un mensaje también de valentía, de aceptación, de no tener miedo a mostrarle a la gente, mostrarte quién eres, tal como eres. Creo que es eso. Es un mensaje de... todo lo que te pasó en la vida es parte de tu historia. Y como dice ese gran escritor americano, David Sedaris, que casi todo lo que cuenta siempre son historias de su familia, él dice, cuando un amigo le dice, me pasó una cosa terrible, chocamos, me caí por un barranco, mi hija dio, dio vueltas, no sé qué cosa. Él dice, ¡qué suerte tienes! Y el otro le dice, ¿pero cómo que suerte? Y dice, sí, porque ahora puedes contarlo. Es decir, todo lo que nos pasa en la vida es un material también que podemos contar y con ese cuento podemos mejorar la vida del otro. Podemos crear un canal de comunicación, podemos crearle un momento agradable a alguien que está leyendo y que está aprendiendo. Hay algo siempre que enseñar, que mostrar, que compartir en un libro. Y ese es mi mensaje, ¿no? Bueno, hablemos de proyectos en camino. Me enteré que estarás en una serie en inglés. Adelántanos algo. Sí, sí, voy a hacer... bueno, grabé ya, filmé una serie para HBO. La serie se llama White House Plumbers. Actué en esa serie con un grupo de actores americanos fabulosos, entre ellos uno de los actores que yo más admirado desde mis inicios como actor, que es Woody Harrelson, y Captain Turner, y muchos grandes actores están ahí en esa serie. Y la serie yo supongo que saldrá... si no sale en verano, no la han anunciado, entonces a lo mejor no, saldrá como en otoño, pero debe salir este año porque este año se cumplen 50 años del escándalo de Watergate, que es la historia que cuenta la serie. Quiero invitar a todas las mamás de Miami, perdón, las que no están en Miami, para el evento que hacemos todos los años en el Miami Day County Auditorio, donde ahí saco todos mis personajes, mis estandos, Cristinito, Nereida, todo mi humor para las mamás, que se lo merecen todo, que son lo mejor que tenemos, y les hacemos un homenaje al Día de las Madres, y los boletos siempre están en Ticketmaster.com. Alexis, gracias por tu tiempo y te deseamos todo el éxito con tu libro El Miedo nos hizo fuerte. Gracias, Tony, un placer inmenso y mucha suerte con todo. Pero luego retiraste la denuncia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por temor?